Juro que no quiero nada, pero cuando se me acerque quiero todo Ya no quiero lastimarme y chocar dos veces en el mismo paredón Quiero ese veneno que me envenenó, soy el perdedor de los dos De los dos, baby dímelo, que fue que pasó entre nosotros dos Algo se rompió, no me hables de amor, sin mi corazón Jamás te importó, no Bueno, vamos a ver qué sale I climb every mountain And swim every ocean Just to be with you And fix when I'm broken Oh, of course I need you To see Do you want the reason I'm going to be with you